¡Suscríbete al canal! Aquí tengo una taza de pasta orzo, que es esta que parece como granitos de arroz. Ya la tengo cocida, literal solo la puse a hervir con agua. Un poquito de sal y al cabo de 10 minutos ya teníamos la pasta en el punto perfecto. Unas ramitas de hojas de menta y por supuesto sal, aceite de oliva y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es que nuestro pepino lo vamos a rallar. Lo vamos a rallar con todo y cascar. Cuando lleguemos a la parte de las semillas, ahí nos detenemos y le damos agüita. Y nos quedó así el pepino. Lo colocamos dentro de nuestro bowl. Y ahora sí, aquí vamos a exprimir el jugo de un limón verde. Agregamos un poquito de sal, pimienta y lo mezclamos con el jokoki. Esto que nos quedó, digamos que es nuestra versión o una versión muy parecida a un tzatziki, que es un aderezo como muy mediterráneo, es muy fresco, tiene el pepino y el limón, que va perfecto tanto con este platillo como con algún pescado o alguna otra ensalada. Lo vamos a dejar por aquí. Y al igual que en la receta anterior, vamos a sacar los cubitos de nuestro mango. Estos cubitos los vamos a hacer un poquito más pequeños, pero vamos a seguir la misma línea de la receta anterior. Ya terminamos de picar el mango y tenemos trozos más pequeños. Ahora sí, vamos con la última parte del proceso antes de emplatar. Vamos a elegir algunas hojitas y las vamos a picar finamente. Entonces, ahora sí, podemos emplatar. Agregamos nuestra pasta orso. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Lo mezclamos con un poquito de hojas de menta. Una pizquita de sal. Y de un lado colocamos el mango. Y del otro lado un poco de nuestro tzatziki. Terminamos con un toque de pimienta. Y el resto de las hojitas se meten. Así quedó nuestra segunda receta. Una ensalada con un toque de orso, muy fresca, con el tzatziki. Y si esta te gustó, la tercera receta está súper deliciosa, súper fresca, súper crujiente. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!